de septiembre, pero nunca si nos imaginamos que esta vez sería una pelea legal, una pelea en el tribunal y mucho menos en contra de su gran amigo y promotor Oscar de la Olla, quien sí metió un grito y no precisamente de independencia. ¡Chequenlo! Se acabó el labor. Saúl El Canelo Álvarez acaba de dar tremendo gancho al hígado. El mexicano presentó una mega demanda en contra de su propia casa, Golden Boy Productions, en contra de su promotor Oscar de la Olla y del socio de transmisión Estazón, con quien Canelo firmó hace dos años un contrato histórico de 365 millones de dólares. Y precisamente de eso trata la demanda presentada en una corte federal de Los Ángeles sin cumplimiento de contrato, además de fraude y pérdida de al menos 280 millones de dólares para el futilista mexicano, argumentando que se le negaron los pagos garantizados bajo el contrato con Dazón y tuvo una pérdida de ingresos desde noviembre del 2019, fecha de su última pelea. En su demanda federal, el boxeador Canelo Álvarez exige 280 millones de dólares en contra de su promotor Oscar de la Olla y la empresa televisiva con quien tenía un contrato multimillonario. La demanda supiere que no se le cumplieron al boxeador pagos garantizados bajo el contrato y que debido a eso él ha perdido no solo el dinero que no se le entregó, sino que todos los dineros relacionados por patrocinios cuando él está peleando que, no sé, no hay interés porque como no está peleando las empresas no lo gustan. Cuando todos pensábamos que este año el campeón no había subido al ring por culpa del COVID-19, según la demanda, la posibilidad sí existía. Y Canelo era el primero que quería pelear como todos los años el 5 de mayo y el 15 de septiembre, aunque fuera su público. Pero aparentemente la compañía de transmisión se puso muy exigente en la elección de rivales y no programó pelea alguna ni tampoco le pagó al Canelo su dinerito. Y usted se preguntará, ¿qué culpa tiene Oscar de la Olla de todo esto? Pues bien, el problemita es que Golden Boy Productions y personalmente de la Olla se comprometieron a que el Canelo siempre iba a recibir su dinerito. Y no solo eso, sino que según la demanda, cuando Canelo se dio cuenta que la transmisora no estaba cumpliendo con lo prometido, le pidió a su promotor que buscara otra compañía que sí quisiera transmitir sus peleas y no tuvo respuesta. Así que no le quedó de otra más incluirnos en la demanda. Algunos analistas piensan que realmente no hay un desacuerdo entre Oscar de la Olla y Canelo Álvarez. Es que ellos simplemente están fingiendo este problema para poder ambos aprovechar alguna ventaja económica en contra de la empresa televisiva con quien ambos tienen contrato de ACTN. Uno de los temas que se tiene que tocar también son las posibles defensas que tiene la empresa televisiva. Ellos bajo la ley de contratos tienen la posible defensa de imposibilidad que significa que debido a la pandemia ningún deporte se estaba presentando por la televisión, ni siquiera fútbol. Así que el hecho que Canelo Álvarez se quiere, yo quería pelear, yo quería presentarme en el cuadrilátero, claro, todos los boxeadores querían, igual que los futbolistas, igual que todos los deportistas que no pudieron hacer su trabajo normal durante el problema de la pandemia. En un comunicado que el Canelo envió a Villafuere, dijo que era el número uno libra por libra en el mundo, que no le tiene miedo a ningún oponente en el ring y que no iba a permitir que las fallas de sus productores lo tuvieran fuera del cuadrilátero. Además, aseguró que presentó la demanda para poder volver al boxeo y darles a sus fanáticos el espectáculo que se merece. Bueno, y rápidamente les cuento que Golden World Productions ya respondió a esta demanda con un comunicado en donde dice que ellos están dispuestos a conseguirle ya, pero ya un contrincante al Canelo Álvarez para que suba al ring y se realice esta pelea. Entonces, capaz que es verdad lo que dijo Van, no creen, Lili y Julián, que se pusieron de acuerdo. ¡Gracias!